Mira cómo está el ojo por ti Se está muriendo mi corazón No falta más Y hoy quieres decírtelo ¿Cómo es que te quieres? Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir Tus caricias Seré de ti Para amarte Hasta la eternidad Quieres Y hacerte mucho muy feliz El mi mayor anhelo Por siempre Quieres Quieres El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Seré de ti para amarte hasta la eternidad Quieres y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo por siempre Por siempre Por siempre Levanto mis ojos a los demonios ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene ¿Qué hiciste? El cielo y la tierra No permitirá Que respale mi pie Mi guardia no duerme Mi guardia no duerme No permitirá Que respale mi pie Mi guardia no duerme Mi guardia no duerme No duerme mi hermosa El guardia de Israel No duerme ni reposa Mi guardia El Señor está a mi derecha El Señor me libra de todo mal De día el sol no me hará daño Ni la luna de noche De día el sol no me hará daño Mi guardia no duerme No permitirá No permitirá Que respale mi pie Mi guardia no duerme 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 y 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